Veamos qué se puede hacer si es que yo tengo solamente acceso a imágenes de Facebook y aquí tengo una imagen de... me metí a la página de Chris Cornell de un... digamos de Facebook y encontré esa foto y quiero trabajar con esa foto En este caso, ya sabemos que tengo que trabajar en tamaño tabloide Entonces vamos a buscar aquí para imprimir, tabloide y tabloide me da una resolución de 300 píxeles por pulgada Veamos qué pasa Si hago un tabloide y luego voy a guardar esta imagen La vamos a dejar aquí Voy a poner el nombre de Cornell Ya, y... Vamos a tirar esta imagen directamente a Photoshop Es un objeto inteligente, ¿no? Ahora, ojo Que sea un objeto inteligente no quiere decir que yo lo pueda agrandar todo lo que necesite Ya, pero esta imagen si bien la sacamos de Facebook Igual está en buen tamaño, buena calidad Decente, digamos para hacer... Pensemos que estamos trabajando a un... digamos tamaño tabloide a 300 píxeles por pulgada Y esta foto podría haber estado mucho peor Ahora, siempre que nosotros agrandemos una foto Si es que yo voy a imagen Tamaño, imagen Aquí... Está esta imagen a una anchura de 3000 por 5100 Mira, está súper grande esta imagen En realidad está tomándome toda la imagen acá Ya, y está a resolución de 300 píxeles por pulgar Ya, si yo abro esta imagen de manera independiente Vamos a abrirla acá Ya, vamos a ver el tamaño de la imagen Y vamos a ver que está a 512 por 665 Ya, si cambio esto a 300 píxeles por pulgada Ya, fíjense lo que empieza a pasar con la imagen Ya, porque estoy estirando Estoy metiendo, sacando píxeles Tratando de, digamos, inventar píxeles Donde aquí no los había Ya, entonces Si yo quito remuestrear Ya, lo que va a pasar en realidad Vamos a ponerle Eh... Changus Vamos a ver esto en centímetros Y esto mide En este momento 18 por 23 centímetros Ya, si yo cambio esto a 300 píxeles por pulgada Ya, y le quito remuestrear Como estoy aumentando la cantidad de píxeles por pulgada La imagen se me está achicando En vez de agrandándose Ya, ¿por qué? Porque está manteniendo la calidad La misma cantidad de píxeles Eh... Por lo mismo La imagen se está achicando Porque yo estoy aumentando la densidad La cantidad de píxeles que tiene Una pulgada cuadrada Ya Eh... Entonces, claro Esto es un problema Porque ya necesito Imágenes a 300 píxeles por pulgada Ya Ok Entonces, aquí Todo muy lindo Voy a simplemente Arrastrar esto Con la herramienta de mover Acá Y tenemos una imagen más chica todavía Ya Eh... ¿Qué podríamos hacer? Bueno, ya sabemos que la magia Como tal no existe Ya, lo que yo podría hacer es En este caso Tratar de agrandarla Voy a apretar control T Y voy a empezar a agrandar Para dejar esto a Podríamos decir a pantalla completa Voy a apretar Enter Pero Voy a tener Mucho Mucho píxel Ya Y para dejar de ver un poco Esos píxeles Lo que yo podría hacer Es Agregar Un poco de ruido Ya Vamos a añadir Un poco de ruido Ya Y el ruido hace que De alguna manera Esto pase un poco piola Ya No va a pasar completamente piola Pero también le va a dar Un poco textura a la imagen Ya Va a evitar que se vean Estos artefactos Tan Tan feos que se ven Porque se ven Algunas partes lisas Algunas partes con ruido Si se sacamos el Se fijan aquí Hay algunas partes lisas Otras partes que como que Se destruyeron Donde había más Más gradientes Digamos Más degradados Se generan Esas Esas como pifias Más Más notorias Ya Veamos acá Veamos acá Donde hay Algunas sutilezas Habían sutilezas En el tema del pelo Si Pero visualizamos aquí Con ruido Eso De alguna manera Le da textura A la foto Y hace que no se vea Tanto el tema De los artefactos De este De la pixelación Ahora podemos poner Ruido monocromático Porque en este momento Tenemos ruido Con color Monocromático Quiere decir sin color Ya Como la imagen es A color No queda mal El ruido Ya Ahora Repito Esto no es magia Ya Digamos La foto No la voy a mejorar Ya Podemos ver Algunos otros filtros Que también son de Desenfocar Por ejemplo Un desenfoque suavizado A ver Calidad alta Muy bien Creo que Apreté Demasiadas A veces Vamos a ver Qué pasa Seguido Pegado Vamos a darle Un poquito De tiempo Ya Pero Qué estoy Tratando De hacer Acá Estoy tratando De Desenfocar Un poquito Y que Quedan Digamos De alguna Manera Estos Estos Espacios Que tienen Todos esos Artefactos Que queden Un poquito Desenfocados Ahora Está tirando El filtro Y Bueno Se Pegó Y Se Murió Ya Entonces Moraleja No hagan Tantos Clicks Tan seguidos Denle Tiempo A su Computador Para pensar Vamos a Imprimir Nuevamente Y Le voy a Poner Desenfoque A ver Cómo nos Queda Con Desenfoque Superficie Ya Fíjense Que Obviamente Ahí Me fue Un poco El chancho Hay que Fijarse Bueno Ahí Ahí Se Nota El tema Es que La imagen No se No se Va a ver Como es Originalmente Ya Se Va a ver Un poco Distinta No va a Tener Vamos a Obviamente No vamos a Tener El detalle Original Pero bueno Estamos jugando Con una Imagen Que Está a un Tamaño Ridículamente Digamos Está súper Estirado Y a esto También Eventualmente Le podríamos Agregar Un poquito De Ruido Para que Tenga Una Una textura Un poco Más Análoga Ya Son cosas Que Se Podrían Hacer Para Si Es que En el Caso Que No Aparezcan Muchos Esos Artefactos Que Fueron Apareciendo A medida Que Nosotros Ibamos Cambiando El Tamaño La Imagen Tamaño 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 Tamaño